¡Aplausos! ¡Aplausos! Nací con alma de acero Y aunque de veras te quiero Te dejo que me abandones Nomás no llores Si otro le saltará Y aunque de veras te quiero Ya te lo dije una vez Si yo no te canso pelear No quiero que me las dejes Ni que la crezca un tiempo El que sirve a los sabrones Con alguno sigue preciado a amar Pero te dejas de pensarlo Aunque hagas un respeto en nada Pero tú también Si vuelvo Dime qué le pasa Nadie ama a sus sabantes Ni alguien viva delusiones Si otros ganan por lo que hacen Yo también quiero ganar Que me pasas a mi mujer Que me pasas a mi mujer ¡Aplausos! 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 Ya salió otro foto, mirad ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!